Nos alegran hoy los sones, con el titán y el amigo Nazareno, y Pedro, y Mayiblu, y este montañero que llama a la chica, le va el ratón con pantalones ¡Ey, ey, ey! ¡Tóbalo! Hay que aprovechar el sol que ya no quiera llueve Muchachos, voy a contarles lo que anoche me soñé Que una vaca con bata perseguía a mi mujer Y que a mí me perseguía una chucha con balaca Hombre, y por salir corriendo, ay, yo me quedé una pata El dueño tan esforzoso, yo revento pantalones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones El dueño tan esforzoso, yo revento pantalones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Dale, Saúl, con el titán y la bella Los gallinas con gasieres salieron y se atajan me Les dije ya se fregaron, no pudieron agarrarme Pero de pronto salió el Pedro en calzoncillo Me dijo venga pa' acá, no sé, me huele gordito El dueño tan esforzoso, yo revento pantalones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones El dueño tan esforzoso, yo revento pantalones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones El dueño tan esforzoso, yo revento pantalones 30, 25 y aproximadamente El dueño escozoso, yo revento pantalones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Bueno, pero estoy abrigido si estoy porque no cae una...